Oye bien lo que voy a decirte Voy a ser como nunca sincero No me importa un demonio el infierno Si me voy a perder en un beso Yo ya sé que tú quieres lo mismo Y que sientes que es malo quererme Yo te juro que no vas a perderte Por jugarte un ratito conmigo Es que Dios es el Rey de los cielos Pero tú eres mi reina en la tierra Dios es sol, Dios es luna y estrellas Pero tú eres, eres mi amor de atenderas Y es que amando se entiende la gente Y yo solo me entiendo contigo Yo sin ti no le encuentro al camino Ni principio, ni fin, ni destino Nadie puede robarme mis sueños Nada puede matar mi deseo Yo no quiero tu vida por nada Yo por nada me muero en un beso Yo ya sé que tú quieres lo mismo Y que sientes que es malo quererme Yo te juro que no vas a perderte Por jugarte un ratito conmigo Y es que Dios es el Rey de los cielos Pero tú eres mi reina en la tierra Dios es sol, Dios es luna y estrellas Pero tú eres, eres mi amor de atenderas Y es que amando se entiende la gente Y yo solo me entiendo contigo Yo sin ti no le encuentro al camino Ni principio, ni fin, ni destino Sin ti no le encuentro al camino